Tan solo un año y medio después de haber sido lanzado, el programa Adopto un Árbol sembró el ejemplar número 100.000 en el Parque Franco Peruano en San Martín de Porres. El teniente alcalde de Lima, Eduardo Segarra, felicitó a SERPAR y a todas las organizaciones involucradas. En los últimos meses aumentó vertiginosamente la cifra del árbol plantado en nuestra capital gracias a este programa Adopto un Árbol. El punto que hoy, cuando nos hemos llegado todavía al final del año, celebramos la plantación de nuestro Árbol 100.000. Esta es una cifra que nos emociona porque durante muchos años no ha habido en nuestra ciudad un esfuerzo amplio con la participación de municipios, de juntas vecinales, de los vecinos, para darle a Lima muchísimos árboles porque nuestra ciudad está ubicada en un desierto donde tenemos muy pocas salas verdes. En este adicioso programa participan 17 distritos. Creemos que pronto vamos a tener a los 43 participantes. Ana Zucchetti, presidenta del directorio del SERPAR, destacó que este número de árboles, meta programada inicialmente para el 2014, contribuirá con el verdor de la ciudad y la reoxigenación del ambiente. Esta ceremonia que para nosotros es una ceremonia simbólica del compromiso por poner verde esta ciudad. Un compromiso que se llamó el año pasado en nuestra política ambiental metropolitana, que ha sido aprobada por consejo. Varios vecinos de la zona se mostraron satisfechos con el programa Adopta un Árbol. Me parece una idea maravillosa. Nosotros pertenecemos justamente a Adopta un Árbol, en este convenio. Ya tenemos más de un año con ellos y estamos felices. Hemos podido realmente poner verde todo el distrito, o la mayoría, y seguimos adelante. Es un pulmón para la gente tener árboles y que tengan buen mantenimiento, porque ya estos árboles ya están ya casi, los que han sembrado ya hace años, que con el tiempo que ya se van deteriorando, y estos árboles que han sembrado van a servir para el futuro, para la nueva generación que viene a traer nosotros para que puedan disfrutar. Este programa ecológico tiene una nueva meta, llegar a los 300.000 árboles plantados a finales del 2014, y se iniciará con la campaña Comparte Vida Adopta un Árbol, que entregará plantones de árboles durante todo diciembre, porque una ciudad con verde es una mejor ciudad para todos.